La Fiscalía General de la Nación declaró el homicidio del periodista Vallenato, Guzmán Quintero Torres, como crimen de lesa humanidad. La decisión se dio a conocer a tres días de conmemorar el asesinato del comunicador. Sonar el celular y mi hija se llamara, corre y agarra el celular y de pronto con el teléfono me dice, y le dieron a Manso, a Guzmán le decíamos Manso, y le dieron a Manso y le dieron, no, lo asesinaron. Y casi que con mucha ligereza se dieron, lo mató al ejército, porque ya tenía yo la idea de que las relaciones de los visitantes de Guzmán en el periódico, no era de buenos amigos. Y con el tiempo hemos venido a saber cómo los militares estaban vinculados en todos los actos de los llamados falsos positivos. Guzmán Quintero fue ultimado a bala en un establecimiento comercial el 16 de septiembre de 1999, a manos de un sicario que se bajó de una moto y disparó en repetidas ocasiones contra el comunicador que para la época se desempeñaba como jefe de redacción del periódico local El Pilón. Uy, muy triste, era una tarde, ese 16 de septiembre del 99, una tarde como esta, con mucho calor y con lluvia. Recuerdo ese 24 horas antes que nos habíamos visto. Y Guzmán pues, estaba muy marcado su calidad humana, su condición de persona, tenía mucha identidad conmigo en ese sentido. Y era mi gran amigo. Era mi hijo, pero mi gran amigo antes que todo. De manera que con mucha tristeza y a la vez alegría recibimos esta noticia porque pensamos que están dadas las condiciones para que las cosas se aclaren y poder vivir una mejor calidad de vida en nuestro país. Su asesinato viene por el lado de la actividad periodística que se empeñó con gran credibilidad. Sí señor, sí señor. Indudablemente que así fue. A los 15 días o 16 días de haber asesinado a Guzmán, la policía aquí manifiesta haber capturado a unas personas y haberlos descubierto, los criminales. Yo fui con mi esposa, ocho días después, a visitar al coronel Chitiba, que era el comandante de la Policía César, y a manifestarle nuestros agradecimientos por el interés que había tenido de capturar, de aclarar ese crimen. Y entre otras cosas yo le decía preocupado porque nosotros hemos sido activistas en todos los gremios y en todas las organizaciones cívicas. Hemos tenido mucho que ver. Yo, toda mi, el 90% de mi vida se le he dedicado al desarrollo de IUPAR en muchos aspectos. Y el coronel Chitiba me dijo no, la muerte de Guzmán fue por su oficio, por su profesión y vino de afuera. La confirmación de la declaratoria del crimen de lesa humanidad la hizo la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, a través de su cuenta de Twitter. CNC Noticias Bellupar dialogó con el padre de la víctima y al respecto de esta decisión aseguró. Pues ha sido el resultado de la persistencia en querer que la Fiscalía tomara las riendas de este caso, tratando de que no quede impune. Y se ha venido trabajando bastante con la colaboración de todos los colegas de Guzmán, con todas las organizaciones de los medios. Y llegó al fin el momento de aplicar justicia. Llegó el momento de acreditar los derechos que tienen nuestros comunicadores en informar a la comunidad porque son los únicos que hablan por los que no podemos hablar. Cabe anotar que el próximo lunes, en el Colegio Nacional Loperena de la ciudad de Bayupar, se realizará un plantón en conmemoración de los 20 años del asesinato del periodista, a donde asistirán comunicadores de la ciudad.